Buenas tardes a todos, vamos a dar inicio a la presente exposición. El tema para el día de hoy es la colelitiasis. Bueno, como todos sabemos, es una patología muy frecuente a nivel mundial. Nuestro país y en nuestro medio, como es la región sur del Ecuador, no se queda atrás. Según los últimos reportes que tuvimos, en nuestro medio está cerca de la cuarta, tercera causa de morbilidad a nivel de los hospitales, incluso como causa de hospitalización. Por eso es importante este tema y además es muy frecuente, ¿no es cierto? Y la morbilidad que causa, como podemos ver en los pacientes, casi todos los días tenemos ingresados. Es muy importante también hablar un poquito de la anatomía, lo que es la vesícula biliar. Como todos saben, es un órgano en forma de saco balado cuya función es almacenar y concentrar la bilis. Esta bilis, una vez que está concentrada en la vesícula biliar, pasa por el conducto cístico hacia la viabilidad principal y luego a la segunda porción del duode, juntamente con las secreciones pancreáticas. Depende del estímulo que tengamos a nivel de alimentación. La vesícula biliar mide alrededor de 7 a 10 centímetros de largo, puede almacenar un promedio de 50 ml de bilis, con capacidad hasta contener unos 300 ml, cuando hay algún tipo de obstrucción, ¿sí? Estos 300 ya serían patológicos, ¿no es cierto? Llamamos litiasis biliar a la presencia de cálculos o litos en la vesícula biliar o en los conductos biliares, ¿sí? Cuando llamamos litiasis biliar. Si decimos cololitiasis, se refiere a la vesícula y coledocolitiasis al conducto biliar principal. La mayoría de las personas tienen esta enfermedad, que tienen esta enfermedad dentro de la vesícula biliar. Sí, puede provocar síntomas como es el cólico biliar o a su vez otra sintomatología más aguda cuando se produce la obstrucción, inflamación, siento consecuentemente una colesistitis aguda. Es una de las patologías más frecuentes del aparato digestivo, llegando a presentarse hasta un 12% a nivel de Europa, en nuestro medio, puede llegar incluso al 20% de la población. Dependiendo de la composición, diferenciamos dos tipos de cálculos biliares, los de colesterol, que se producen por un aumento del colesterol en la bilis, que en forma de grumos, en la vesícula biliar. Y los cálculos pigmentarios que se originan debido a un exceso de bilirubinato de calcio, carbonato y fosfato en las secreciones biliares. Bueno, actualmente se acepta la teoría que se forman los cálculos por un aumento en la saturación de colesterol dentro de la bilis asociado a una disinesia de la vesícula biliar. ¿Esto qué significa? Que la vesícula biliar está un poco más lenta, ¿sí? Dando origen de esta forma a la precipitación de los solutos que están disueltos en la solución de bilis y por lo tanto pueden irse agregando y formando cálculos cada vez más grandes. Su incidencia se ve afectada por factores de riesgo no modificables como la historia familiar, la predisposición genética, la edad. A mayor edad, mayor prevalencia, es lo que dicen los últimos estudios y es más frecuente en el sexo femenino. Otros factores modificables como son la dieta rica en grasas, la diabetes mellitus, la dislipidemia, obesidad, el embarazo también está asociado a cálculos en la vesícula biliar. Entonces, ¿qué pasa si hay inflamación u obstrucción? ¿Esto especialmente a este nivel que sería en el cuello o a la entrada del conducto cístico? Va a haber un aumento de la presión intraluminal asociado a distensión y encima al proceso de contracciones bruscas, tratando de este músculo liso de vencer esta resistencia, tratando de expulsar esos cálculos y dando lugar a un dolor intenso, cuyo principal estímulo pues es la ingesta de grasas. ¿Cierto? Este cólico puede estar asociado a su vez a náuseas, a vómitos, a sudoración, a palidez. Por lo general no hay una posición antiálgica como en la peritonitis, por ejemplo, que se pone en una posición fetal o en gatillo y el paciente no se mueve, pues va a aliviar el dolor. En este caso, los cólicos biliares no tienen esta posición antiálgica. Estos síntomas suelen durar de 30 minutos hasta 5 horas. Si continúa el proceso fructivo, pues puede llegar ya a la inflamación, consecuentemente a una colestia aguda. Puede estar asociado ya a este nivel con escalofríos, fiebre. Lo que aconseja aquí diferenciar esta sintomatología con otras como plenitud gástrica, dispepsia, seructos, fatulencia, etcétera, que pueden darse por estreñimiento, por una transgresión alimentaria u otras patologías. ¿Qué es el hidrovesicular, Fernanda? Es la acumulación de líquido en la vesícula. Ya. ¿Cuánto sería para hablar de hidrovesicular? Es que como lo normal dijo que se debería tener 50 ml de bilis, entonces sería mayor a 300. No, no, está bien el análisis que usted hace, está bien, ¿sí? El promedio es 50 ml, ¿no es cierto? Entonces, más de 50 sería, estamos hablando alrededor, la mayoría de bibliografías, más de 70 ml, ya estaríamos hablando de hidrovesicular o hidro, colesisto, litiasis, cuando la causa es por cálculo, ¿sí? Ya, doc. Sí, es algo similar. Los 300 le decíamos que era la capacidad máxima, pero eso ya es patológico, ya es. Si está en los 300, ya estamos hablando de un hidrovesicular, ¿sí? Les decía en el pase de visita, pues, ya se, 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 cuando la mucosa está inflamada, pues, hay un aumento de secreción de líquidos y es líquido transparente, si ya la bilis, como decir, se aclara y se convierte en un líquido transparente como agua, por eso se llama hidrovesicular. Claro, que como ya la bilis supuestamente es estéril y es de hecho estéril, pero cuando hay cálculos ya hay bacterias dentro de estos cálculos y por lo tanto si asociamos ya un hidrovesicular, pues ya hay, si cultivamos este líquido ya hay bacterias, ¿sí? Y aquí es un paso ya para hacerse un pío colesisto, ¿sí? O pío colesisto litiasis, si es que la causa es asociado a cálculo. Entonces, como les decía, lo principalmente es por un cálculo enclavado en el conducto fístico o en el cuello, ¿sí? Queda excluida la circulación biliar, también de ahí viene el círculo vicioso, ¿se puede aumentar de tamaño, la biliaria se hace blanca o transparente, más bien, hay mayor secreción de moco, edema, exudación, absorción de sales biliar, ¿sí? Entonces, esto continúa, continúa y se va aumentando el tamaño de la vesícula, pero es por eso que a veces dicen hay riesgo, ¿no? Siento de perforación de la vesícula, se distiende tanto que disminuye la circulación sanguínea también y comienza a haber necrosis de las paredes y consecuentemente ahí, en esos lugares, suele perforarse. Entonces, el cuadro clínico se agrava, el dolor en hipogáneo, este va a haber ya signos de irritación peritoneal, como es el signo clásico del murfi positivo, ¿no? O sea, todo va a haber defensa abdominal, también, si puede ser voluntaria o involuntaria. Dentro de las complicaciones, ¿cuáles serían las complicaciones? ¿José? Buenas tardes, doctor presente. Cuando hablamos de complicaciones, ¿de qué estaríamos hablando? De las complicaciones, este, podría ser perforación. Ya, justamente, lo que vamos a decir, perforación, ¿qué más? Podría haber, este, infección o septicemia. Septicemia, correcto, o sepsis. Ajá. Sí, justamente de esto que estamos hablando, ¿cierto? Después del hidrox, va a haber un apiocolesisto, ¿sí? Apiocolesisto, litiasis, ya les decía, sí se asocia. Consecuentemente, eso puede haber una vesícula esclerotrófica, esto es con varios periodos de colesistitis aguda, la vesícula se va engrosando, se va, se van endureciendo sus paredes y se, se convierte en una esclerotrófica, ¿sí? Esto ya es con el tiempo, ¿sí? Es a larga data, se hace esclerotrófica. Es una vesícula de paredes gruesas, muy pequeña, que ya no, ya no funciona, así como músculo liso, sino está ya atrófico, ¿sí? Por lo tanto, ya este paciente no va a tener cólicos, pero la desventaja es que estas vesículas tienden a malignizar, es por eso que hay que sacarlas. Pero si diagnosticamos esto en un paciente ya de 80 años, pues ahí le vamos a dejar, si ya no le vamos a hacer nada. Una no va a tener síntomas, así tenga cálculos, así se haga malignia, ya no tiene mucho tiempo, ¿no? Para, si es una paciente joven, 30, 40 años, sí le vamos a, toca hacer una colapso, ¿no? Otra complicación, un absceso subhepático, ¿sí? Entonces, vesículas criatróficas hemos tenido en nuestro medio abscesos subhepáticos, también hemos tenido uno o dos casos, dos casos tuvimos abscesos subhepáticos, pistula biliar, también puede hacerse una pistula biliar, ¿qué es el ilio biliar? Si han escuchado, el ilio biliar, no puede dar lugar a una peritonitis generalizada. A ver, Anita, ¿qué es un ilio biliar? Ustedes ya hemos hablado de esto. Anita, obstrucción intestinal mecánica que puede ser causada por los cálculos biliares. Ya, muy bien. ¿Y cómo llegaron los cálculos biliares al ilio en terminar? ¿Por el mismo sistema biliar? ¿Cuánto mide la vía biliar? ¿O el colero? Este, hace 6 milímetros. Ya, no es cierto, 6 milímetros. Un cálculo de 6 milímetros no va a obstruir. No. No va a obstruir el ilio en terminal, sí. Bueno, les explico. El ilio biliar justamente es un cálculo de gran tamaño, sí, tendría que tener unos 2.5, 3 centímetros o más, sí, para provocar una obstrucción biliar, sí, especialmente a nivel del ilio en terminal. la válvula iliocecal ya no pasaría ahí. Eso puede suceder mediante esto, sí, mediante una fístula biliar, sí. ¿Esto qué significa que a través de lo que ya hablamos, de la inflamación, necrosis, etcétera, pero puede estar pegado al estómago, puede estar pegado al duodeno, sí, de manera que perfora, sí, entonces se convertiría en una, en una fístula colesisto duodenal, sí, entonces en este caso sí pasa un cálculo gigante a través de esta fístula, pasa al duodeno y del duodeno pues ya se va el yeyuno ilio y se queda ahí, sí, entonces es un ilio biliar, una obstrucción biliar causada por un cálculo biliar, sí, entonces en una radiografía vamos a ver el cálculo biliar ahí en el ilio terminal, va a haber aerobilia, sí, ¿por qué va a haber aerobilia? Porque hay una comunicación muy grande, ¿no es cierto?, entre la vesícula y el duodeno o entre la vesícula y el estómago, puede ser una colesistogástrica, una fístula colesistogástrica que pueda perforar y darnos estos síntomas, y claro, van a haber asas muy distendidas, van a haber niveles hidroaéreos, niveles en escalera, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es el ilio biliar y la causa es por una fístula biliar, ¿sí? Otras complicaciones, pues, es una peritonitis generalizada, ¿cierto?, dando lugar a un abdomen agudo. Esto suele perforarse o necrosarse en las vesículas en pacientes diabéticos, ¿sí?, dando lugar a una, a una vesícula gangrenosa, ¿sí?, y que se perfora, lo cual es un cuadro grave, ¿cierto?, una porque es una peritonitis química por la presencia de bilis y otra por la presencia de pus, ¿sí?, peritonitis bacteriana. Vesícula esclerotrófica, como ya les dijimos, es una esclerosis de su pared, son gruesas, se reduce de tamaño y estas vesículas ya no dan síntomas, como ya les había manifestado, el absceso subhepático es una infección que sobrepasa las paredes de la vesícula, dando lugar a una peritonitis localizada. Es cierto, la translocación bacteriana, a veces sin perforación de la vesícula, pero pasan a través de las paredes de la vesícula, pasan las bacterias y pueden dar lugar a la formación de un absceso. ¿Sí? Entonces, sobre todo pueden localizarse a nivel subhepático o subfrénico. Ya, clínicamente va a haber fiebre, contractura abdominal, eucocitosis, puede haber por vecindad de rame pleural derecho. Otra complicación es la fístula biliar, el absceso drena en una de las víceras. Esto puede formar, esto es lo que les acababa de decir, puede ser, puede perforar al colédoco también, una fístula colesistocoledociana, ¿esto cómo se llama también? ¿Se recuerda? colesistocolica, la colesistocolica y colesistocoledociana no nos van a dar un ilio biliar, ¿sí? Las colesistogástricas y colesistododonales sí nos van a dar un ilio biliar. La colesistocolica porque el colon transverso, recuerden que es vecino de la vesícula biliar y pueden pasar los cálculos directamente al colon. ¿Sí? La fístula colesistocoledociana o síndrome de mirisi, ¿sí? Se han olvidado, el síndrome de mirisi, mirisi 2, 3 y 4 son, es una fístula colesistocoledociana, ¿sí? El mirisi 1 no es fístula, pero es obstrucción. Ya justamente lo que ya hablamos sobre el ilio biliar, ¿no es cierto? peritonitis generalizada, lo que ya hablamos también por perforación con todos los síntomas de una peritonitis generalizada. Por general, el signo de muci es un dolor de rebote a nivel de todo el abdomen, ¿sí? Toda peritonitis generalizada de cualquier tipo va a haber el signo de muci positivo. Y esos otros signos, pues, pueden estar agregados al plumber positivo, el dolor abdominal generalizado, va a haber un abdomen en tabla de acuerdo a la gravedad, ¿sí? sepsis, shock séptico, etcétera. La evolución, los cálculos silentes o cuando hay colelitiasis simplemente sugieren riesgo de presentar síntomas o complicaciones. Los pacientes asintomáticos por 15 años cada vez presentan síntomas, los que presentaron complicaciones presentaron síntomas previos de alarma. Esto es parte de la de la evolución natural de la enfermedad. Si el diagnóstico, el diagnóstico, la radiografía es simple, casi que no nos va a ayudar mucho debido que solamente el 10% de los cálculos son radiopacos, ¿sí? Es decir, son de calcio, calcio más bilirubinato y que pueden, se pueden ver en la radiografía de alarma. Entonces, casi que no nos sirven. La mayoría son de colesterol, ¿sí? Esos son radiolúcidos que no se los puedo ver. El gol estándar para el diagnóstico y confirmación de una colelitiasis es la ecografía, ¿sí? El ultrasonido. Además de eso, nos da una información anatómica patológica, emplea la vibración de alta frecuencia reflejadas con impedancia acústica diferente. Se demuestran en el 95%, ¿no es cierto? Ahí los cálculos se mueven conforme hayan los movimientos con cambios de posición, ¿sí? Entonces, es muy sensible y muy específica. Tiene una tasa de falsos negativos bien baja como del 5%. Entonces, si vemos, esta es la vesícula, por ejemplo, la pared de la vesícula es hiperdensa. Todo el contenido interior es anecoico, ¿sí? O hipodenso. Y los cálculos se van a ver hiperdenso, ¿sí? Entonces, todos los cálculos dan sombra acústica posterior, ¿sí? Sombra acústica posterior. Aparentemente, aquí se ven dos cálculos, ¿sí? Se ven dos sombras. Pero sabía que ampliarle un poco más para ver si hay más cálculos aquí o se tratan solamente de los dos cálculos. Ya. Si hubiera estas imágenes hiperdensas y sin sombra acústica posterior, ¿qué creen que se trate? A ver, Fernando. ¿O Kevin? A ver, entonces, si hay una imagen en el eco hipericogénica sin sombra acústica posterior, ¿de qué se trataría? ¿Podría ser el Luis Barra Villar? ¿El Luis Barra Villar dice? ¿Qué dices, Kevin? De una colección víctima porque permite el paso de la vida? pero, bueno, ahí se trataría de un pólipo biliar, ¿sí? Que es otra causa de morbilidad en la vesícula biliar, sería un pólipo. Asociado a eso con los movimientos o cambios de posición no se mueven, si continúan fijos ahí los pólipos, ¿sí? No se mueven. En cambio, los cálculos sí se mueven con los cambios de posición. Esas son las dos diferencias que hay que tomarlas en cuenta. Claro, si es un pólipo grande como este, más de un centímetro, sí, se le puede hacer un estudio Doppler también de, para ver si tiene circulación sanguina. Si tiene circulación sanguina, pues es un pólipo, no hay más, porque un cálculo jamás va a tener irrigación, ¿sí? Tenemos otra imagen, ¿no es cierto? La pared de la vesícula. El líquido o bilis es anecoico, cuando está totalmente negro se llama anecoico y podemos ver aquí un cálculo hiper ecogénico y vemos la sombra acústica posterior. Si nos fijamos bien, aquí hay otra sombra acústica posterior, otra zona hiper ecogénica, entonces trataré también de un cálculo. Bien, acá podemos ver otro, otra ecografía, un cálculo único, sombra acústica posterior, imagen hiper ecogénica. Pero aquí no vemos el halo anecoico, ¿no es cierto? Entonces esto se puede tratar de una vesícula esclero atrófica, ¿sí? Si le ven la pared de la vesícula, entonces la vesícula está ocupada por todo el cálculo, no tiene líquido, la vesícula es clorotrófica, una vesícula muy pequeña de paredes engrosadas. tomografía y tomografía y resonancia magnética son estudios que nos ayudan para valorar ya una dilatación de las vías biliares, de los conductos biliares o alguna otra causa de obstrucción biliar o si estamos escuchando un proceso tumoral, ¿sí? Van a ayudar de mejor manera. en la colangiorresonancia así es como se llama este examen se define el estado del árbol biliar, ¿sí? se lo puede ver muy bien, es útil también en estudios de las vías biliares o en colédoco lipias, en la colangiorresonancia podemos ver un corte axial de una tomografía con aquí se puede ver la vesícula biliaria y la presencia de un cálculo, ¿sí? centeliografía esto ya casi no se utiliza esto es parte de la centeliografía la colangio pancreatografía retrógrada endoscópica esto es cuando sospechamos ¿no es cierto? y hay criterios para realizar cuando deberíamos realizar una colangio pancreatografía retrógrada endoscópica o CPE cuando haya una dilatación de las vías biliares y una obstrucción de la vías biliares ¿sí? es decir el paciente va a estar con dolor abdominal va a estar ictérico puede o no haber fiebre esta ictericia la tenemos que comprobar con exámenes en las bilirubinas deben estar elevadas a expensas de la directa ¿sí? ¿por qué? porque es una obstrucción poshepática es decir ya cuando la bilis está saliendo ha salido del hígado entonces esto también debemos asociarle a una fosfatasa alcalina elevada y a una gama GT que es el examen el cual estándar para diagnóstico de color de colectiva ¿sí? fosfatasa alcalina debería estar perdón la gama GT debería estar elevada ¿sí? fosfatasa alcalina también aunque no es muy específica de obstrucción de la viabilidad pero la gama GT entonces la colangio-pancreatografía nos ayuda a visualizar todo lo que es el conducto pancreático y también las vías biliares las vías biliares principales incluso la división del conducto hepático derecho e izquierdo entonces hay otras causas de obstrucción biliar como puede ser cáncer de un ampuloma ¿sí? o un cáncer de la cabeza del páncreas que sí que también pueden obstruir la viabilidad o un tumor de clastin que es un tumor de la bifurcación de las vías biliares y que también nos pueden dar este tipo de ictericia obstructiva o también le denominamos síndrome colestásico en caso que ya haya estas patologías ahí sí debemos ya realizar una tomografía como les hablé anteriormente diagnóstico diferencial de un colico biliar de un diferencial de un dolor o ulcera duodenal una hernia yatal una pancreatitis una búlcera pérptica o tumores gástricos que pueden simular este tipo de dolor tratamiento de una cololitiasis no complicada o colitias asintomáticas el tratamiento sería médico habría que pensar en una litotripsia extracorpórea lictólisis por contacto o el tratamiento quirúrgico tratamiento de elección es el tratamiento quirúrgico las otras alternativas debemos pensar en pacientes ancianos diabéticos o con morbilidades asociadas tratamientos médicos esto casi no se utiliza solamente se nombra el urso desoxicólico se puede utilizar pero esto se debe utilizar por mínimo un año para tener el efecto esperado de dilución de los cálculos y recuerde que la fábrica de los cálculos pues es la vesícula biliar y por lo tanto mientras está ahí la vesícula biliar en 3-4 años va a volver a formar cálculos entonces no está tan recomendado estos tratamientos aquí tenemos las recurrencias 12.5% al año 50% a los 5 años en 61% a los 11 entonces ya no está recomendado eso el tratamiento el gol estándar del tratamiento sería la colesistectomía laparoscópica esto en pacientes ancianos asintomáticos se puede pensar en esta litotripsia extra por poria o litólisis por con facto que nos ayudaría en temporalmente el tratamiento de elección sería el quirúrgico la primera colesistectomía se realizó en Alemania en Langebuck en 1982 con una mortalidad del 0.5% como ya sabemos la colesistectomía laparoscópica pues es mucho mejor debido a que la exposición es con neumoperitoneo el cual no maltrata las asas en lo cual la dieta se puede realizaría en las 6 a 8 horas luego del procedimiento y es muy visible a través del monitor pues ver y realizar las maniobras con las pinzas y disecar el conducto cístico arteria cística y y luego realizar la colesistectomía sí otra de las ventajas es las heridas son muy pequeñas no es cierto menor riesgo de hernias estéticamente también mucho mejor y sobre todo acorta la hospitalización que es de 24 horas podemos ver los puertos siempre se trabaja con 3 puertos un puerto umbilical que es para la cámara un puerto subsifoide de 10 milímetros que es para la clipadora y para el manejo de la mano derecha del cirujano y otra un puerto subsifoide que sería para la mano izquierda del cirujano y se puede ver un puerto extra para el ayudante uno en el hipocondrio derecho para la tracción de la vesícula para hacer esta manera tracción de la vesícula biliar esta siempre va dirigida hacia el hombro derecho o sea hacia arriba y hacia atrás aquí vemos todas las mangueras ¿no es cierto? y una del neumoperitone y otra de la fibra óptica y otra de la cámara aquí vemos ¿no es cierto? ¿cómo se maneja? aquí tenemos un sistema de irrigación también cuando está muy inflamada se puede utilizar este sistema de irrigación en cuanto a la colexistectomía abierta cada vez se realiza menos solo en caso de que sea un cuadro muy agudo se la puede realizar cuando sea imposible de observar las estructuras en forma adecuada de acuerdo a la experiencia del cirujano también se puede convertir una colexistectomía laparoscópica a una colexistectomía abierta o convencional esto nos va a ayudar cuando decía hay un gran proceso inflamatorio nos podría evitar una lesión del colérico o una lesión de cualquier otra viabilidad se puede manejar de mejor manera las hemorragias la técnica la herida pues es la incisión de coche es una incisión subcostal es una incisión oblicua hay mayor riesgo hay mayor dolor mayor tiempo posoperatorio mayor tiempo de 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 ayuno deberíamos tenerlo ahí el paciente debido a que hay manipulación de asas recuerden que toca meter compresas en el hipocondrio derecho para exponer entonces serían las desventajas de la colexistectomía abierta caso de una colilitiasis complicada que deberíamos hacer ingresar el paciente al hospital se debe dar una dieta absoluta o o NPO no es cierto o nada por bioral antibiótico terapia fluidoterapia inspiración nasogástrica en caso que este grave el paciente y cuando realizar la colexistectomía cuando los síntomas hayan iniciado en las primeras 72 horas si ya se pasó este tiempo se pasaron de los tres días es mejor enfriar tratar médicamente la colestitis aguda y en un mes y medio de seis a ocho semanas se puede programar la intervención no hay nada mejor que una cirugía programada cuando una cirugía es de emergencia pues ya cambia el pronóstico cambian los riesgos aumentan los riesgos y los días de hospitalización entonces mientras mejor se pueda realizar una cirugía electiva es mucho mejor ¿alguna pregunta? ¿sí? 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 ¿sí?